Un cuerpo, un cuerpo solo, un solo cuerpo, un cuerpo como día derramado y noche devorada, la luz de unos cabellos que no apaciguan nunca, la sombra de mi tacto, una garganta, un vientre que amanece como el mar que se enciende cuando toca la frente de la aurora, unos tobillos, puentes del verano, unos muslos nocturnos que se hunden en la música verde de la tarde, un pecho que se alza y arrasa las espumas, un cuello, solo un cuello, unas manos tan solo, unas palabras lentas que descienden como arena caída en otra arena. Esto que se me escapa, agua y delicia oscura, va naciendo, muriendo, estos labios y dientes, estos ojos hambrientos, me desnudan de mí, y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos donde vibra el instante, la cima de los besos, la plenitud del mundo y de sus formas. Gracias. 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 Gracias.